Música Marco tus números pero me duele pasarte Ya van mil meses y te escucho y no puedo hablarte Otra noche triste, te cuelgo y me pierdo Otra noche oscura, me muero en el sueño Si yo supiera como hacer para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal que la marigas de...